Voy a alejarme inquietantemente de este hombre, porque le pasa algo, aunque no es bueno. Tenemos el brazalete, podemos coger bombas. ¿Y por qué no he cogido las bombas que tenía aquí a tiro de piedra? Preguntaréis, porque se me ha olvidado. Y porque está en la pared y no puedo. Ahora, quiero probar una cosa. Puede que mi palo se vaya a la mierda en el proceso, pero... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Solo sirve una vez. ¿Eh tú? ¡Ah, Dios! La hemos leado, la he leado guarda. ¡Vamos! ¡Gracias! Esto se me quedó mal en una tienda, cojonuda. Este gorón lleva encerrado no se sabe ni cuánto tiempo. ¡Buenos días! ¡Bienvenido! Puedes comprar dándole para la izquierda, derecha y esas cosas. ¡200 rupias! No tengo tanto. Y esto es tontería comprarlo. Esto sí que lo quiero. Probablemente me den bombas gratis dentro de poco, pero no está de más tener bombas. ¿Cuántas me puedo permitir? ¡Diez! ¿Necesito rupias en el futuro inmediato para algo más? Creo que no. Me las voy a coger. ¡Comprar! Lo siento, esta bomba solo para demuestra. En realidad, he vendido todas las que tenía. Será desgraciado. Pero, ¿a quién? Si estabas... He tenido que bombardear esto para que puedas entrar. Anda, así no vas a vender nada en tu vida. Vale, pues nada. Creo que de todas formas el traje rojo me lo acabará... Estaba para vender el traje rojo, que necesitaré más adelante, pero creo que lo podré conseguir gratis en algún momento, ¿no? Igual que con el escudo. No recuerdo. A ver, ahora lo que puedo hacer es coger todas estas bombas y abrir el camino al bosque. Voy a dejar esto aquí y me voy a alejar un poco. ¡Nor! Bien. Es un camino al bosque perdido. Lo cual vendría muy bien esto antes de saber que tenías que ir a... Usualmente, la gracia de esto es que no sabes que tienes que ir al bosque a pedirle la canción a Saria. Tienes que quedarte aquí atascado sin saber lo que hay que hacer una buena temporada. Y no puedes abrir el camino tampoco al bosque. Luego, consigues la canción del bosque. Tienes que darte todo el pateo hasta el bosque, hablar con Saria, conseguir la canción, volver a hablar con Darunia y... Y luego te da... Ah, no puedo coger bombas. Esto hay que abrirlo con bombas, si no recuerdo mal. Hay una bomba ahí abajo, pero no me va a dar tiempo ni de coña a subirla aquí arriba. No recuerdo muy bien qué había que hacer ahí. Pero bueno, tienes que dar toda la vuelta, entonces luego puedes abrir el atajo, que ya no te vale para nada. El atajo te viene muy bien antes de tener que hacer la canción. Bien, a ver... Ah, sí. Tengo que salir para afuera. Hemos pasado una temporada aquí buena, dentro de la ciudad de los Gorons. Pero tenemos que irnos. Ah, sí puedo, espalo con fuego, vale. Vale, para eso estaban las bombas, vale. Una cosa, aquí creo que se podía hacer algo. Si le doy a las piedras no hago nada, ¿no? Si rompo todas las piedras no hace nada. Creo que aquí había un secreto. Si toco la canción de Zelda, salía algo... No recuerdo. Mierda. En los círculos de piedra solamente había cosas, pero no se tenía que poner una bomba. Fijaos en el gorón de atrás. Está dando vueltas en el puñetero aire. No. La canción del sol, tal vez... Creo que alguna canción habría los secretos. ¿Cómo era la canción del sol? No, espera, espera, espera. Vale, así. Canción del sol, no habría secretos la canción del sol. No. Es que había... Bueno, lo he hecho de noche. Da igual que sea de noche, que sea de día. Mira. Soy un super elfo. Ya puedo coger las cosas estas. ¿No estás orgulloso? Oh, oh. No, no, Link, Link. Abajo que va. Era tan fácil como esto. O sea... Vamos a ver. No me quiero meter con vosotros, pero sois una raza minera que utiliza bomba flor para romper piedras. Y a nadie se le había ocurrido utilizar una bomba en esa piedra, ¿a qué no? Estoy parado aquí dándole sí, sí, sí. Ah, por cierto, no he preguntado sobre la caverna de Dodongo. Ahora que podemos entrar sería interesante preguntar, ¿no? ¿Has visto esa caverna abajo? Es la caverna de los... Es la caverna de Dodongo. Bueno, en realidad es la caverna de los Dodongo. Lo estoy diciendo mal todo el rato. Porque la luz dentro es muy floja. Las flores bomba. Una planta única de esta montaña crece como loca dentro. Qué bien, me parece. Ahora, si no recuerdo mal... Vale, una cosa. Hay una pieza de corazón. Link, eso no es la cámara en primera persona. Vamos a hacer una cosa. Te voy a desequipar esa tontería y voy a poner esto. Cada vez que le des mal vas a gastar una puñetera nuez. Ahí abajo hay una pieza del corazón. No se ve, pero está. Creerme. Si no recuerdo mal... ¿Podría hacer esto? No, Link, deja la bomba. Tira la bomba. Loco. Vale, esta no es la forma en la que se suponía que podías llegar aquí. Pero no me voy a quejar. Pieza de corazón. He conseguido tres. Me falta una. No recuerdo la forma de llegar, pero no era así. No era así como se suponía que había que hacerlo. Pero el caso es que... Es mejor. He abierto la... La cueva. ¿Estás orgulloso? No. A ver. Hablar. Link, no seas violento. Usualmente había que poner aquí una semilla, que es una cosa que todavía no hemos visto. Pero vamos. Así es más fácil y más entretenido. Y para toda la familia. Oh, ahora podemos entrar a la caverna. ¿Eres tan listo? Ya es. Es listismo. ¿Ha pensado utilizar bombas mineras para abrir una mina? ¿Quién se le habría ocurrido? Segundo templo. ¿Qué? 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 La caverna de la caverna de Odongo. Pero eso son una especie de robos que te disparan con láseres. No son divertidos. Bueno. Que empiece la desorientación. ¿Qué tenía que hacer? Gracias, Navi, al rescate. A decirme alguna cosa súper útil. Parece que hay muchos agujeros. Te lava muchos alrededor. Así que ten cuidado donde pisas. Gracias, Sara. A ver. ¿Qué es lo que puede pasar? Salta mucho más de lo que pensaba. A ver. Estos se mataban con bombas usualmente. Deja el láser. No. No, no, no. Espérate. No cubrirme con el escudo. El escudo este me lo va a reventar. Voy a ignorarte. ¿Vale? ¿Qué te parece? Como plan. Esto no. Ah, sí, sí que flota. Flota. Tenemos flotabilidad. A ver, la forma de matar a esos bichos es con bombitas. ¡Eh, tú! Entrada especial. Míralo bien. Míralo, míralo. ¿Explota ya o qué? Vale. Tiene un huevo de tiempo para explotar. Será mejor que me ande con calma. Ahí mejor. Suficientemente cerca. Sí, ¿no? Tal vez. Mejor. Eso explota también. ¿Será? Nunca me acuerdo de vosotros. Venga, dispara. Dispara, dispara, dispara. ¿Qué me vendes? Gente, cuando tienes que atacarles para que te vendan algo. ¡Me rindo! Si me dejas ir, te daré un escudo de eco por 50 rupias. ¡No! ¡Oh! Me voy de todas formas. Nada más te vale que corras. Los coros en esta caverna son un poco raros, ¿no? Que si os fijáis, son huesos. Es un bicho. Esto es el dodongo este típico. Será un super dodongo. Vale, vamos a empezar a reventar cosas al azar con bombas. Bien, así es como no se hace. Ahora vamos a verlo como se hace, en cuanto explote esa bomba. Tranquilidad. Ponemos la bomba y nos alejamos sin prisa ninguna. Ahora, el orden que hay que seguir no lo acuerdo. Y este cofre tan grande será un puñetero mapa o un compas o algo como siempre. Tananana, el mapa de la mazmorra. Súper útil. Bueno, por lo menos ya tenemos ahí ocupándonos un cuarto de la pantalla del mapa. No recuerdo que había aquí abajo. Vamos a explorar. Nada y más nada. Bien. Esto, si estás caído a la lava, sube aquí como un imbécil. Es que lo de los Gorons... A ver, un momento. Lo he cogido esto en el peor momento posible, porque tengo que esperar a que esto vuelva a subir. No me va a dar tiempo. Adiós, bomba. Quiero romper... Quiero matar a ese enemigo para que cada vez que pasemos por el medio no tenga que esquivarlo como un tonto. A ver si me da tiempo. Corre, Link. Corre, Link. Canasta, vale. Tres puntos. ¿Podría tardar esto un poco más? Vamos, Link. Sube. Sube. La plataforma es más intenso que hay que hacer aquí. Vale. Mierda. Enemigos. Hay que poner bomba. Y creo que por atrás hay otro sitio donde poner una bomba también. Voy a abrirlo todo que se quede abierto y luego ya exploro. No, Link. Deja la bomba. Ah, mereció la pena. Quería hacer un salto hacia atrás. No sé por qué. Tenía... Tenía... Me apetecía. Vale. Vamos a ver qué hay. No va a ser que haya otro cofre. Me dicen algo cuando estoy dentro de una cueva. Esta estatua con un ojo te mira dentro de la mente. Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Ya lo sé. Hija perra. ¿Qué hora es? Las 7 y 5. Estupendo. Una cosa que se puede hacer... Creo que tiene origen en este juego. Vamos. Que luego en todos los juegos siguientes... En el... Una pregunta. En el Twilight Princess no había piedras de estas, ¿verdad? Si le pones una bomba a la hora y la explotas... 3, 2, 1... ¡Despegue! No vale para nada, pero queda guay. Ah, por cierto. Aquí no se puede subir. Parece que puedes agarrarte. No, no se puede. Por si alguien está retorciéndose. ¿Por qué no sube ahí arriba? Es porque no se puede. A ver. ¡Ah, mierda! Que explotan. Aquí todo explota, joder. Corazones. Gracias. Creo que faltan más por salir. A ver. ¡Ah, me cago! Vale, ya entiendo qué es lo que hay que hacer. Lo siento. Ya recuerdo que había que utilizarlos para romper esto. Te voy a tener que salir y volver a entrar. A ver. Azul significa se cierra en cuanto... ¿Tú? No. ¿Tú? Oye. Yo jugué a que estas estatuas se movían... Un momento, vale. No. Perdona. Las que se mueven son más adelante. Tengo que moverlas yo. No me van a hacer el trabajo por mí. Luego voy a volver a esta sala porque me falta por hacer una cosa. Me parece que había una esculturadora de involucrada. Oh, no. Espérate. El palo no. Esto... Bueno. Quería dispararles con... Con el... Con el tirachinas. Pero esto también es efectivo. A ver. Creo que ya he cargado la siguiente sala. Entonces, si vuelvo aquí... Se van a reiniciar los enemigos porque quiero... Quiero abrir esas puertas. La respuesta es no. No se van a reiniciar. No he entrado de verdad a la siguiente sala. Recordadme cuando vuelva a la sala central que vuelva aquí. Porque no sé si hay rupias... Que la verdad es que no me hace mucha falta ahora, pero... Hay algún cofre detrás de esas puertas. Oh, no. Odio a estos tíos. Vamos, corre. Corre. Ven. Qué feos que sois. Con el par de texturas. Ven, ven, ven. Ah, cobarde. Ven. No corras. Cuando estoy con toques que se ponen a huir, los desgraciados. Voy a tener que ir a por el otro. Parado. Parado. Ah, venid. Eh, Link, Link, Link. No ha sido una buena idea. No corráis. Ah, mira. Este se ha envalentonado otra vez. Vale, uno fuera. Dame corazones por tu padre. Algún día, no. Eso ha estado muy feo. Casi me tira al barranco. Bien. Eh, voy a ver si hay corazones en los cofres en los que me he dejado. Bien. ¿Por qué puerta entra y por cuál no? Como no tengo el compás, no se ven las flechas en el mapa. Entonces me voy a arriesgar. Por aquí ya estuve. Pero se han reiniciado los enemigos. De hecho se ha reiniciado el botón, se lo acabáis de oír. Tendré que volver a abrirlo luego. Pero es que me ha quedado para hacer una cosa. Que he sido tonto yo por no hacerla. Vosotros, bichos. Vamos a venir aquí y morderme un poco la rabadilla. ¿Están suficientemente cerca? Sí. Oh, es una puerta secreta. ¿Qué coño había aquí? Vale, escultura dorada. No me he equivocado en eso. Y el fuego este no sé para qué está. Pero alguna utilidad debe tener. Ah, ahí. Ah, destruyó una escultura dorada. Este es el token demostrando que las cons... Sí, sí, sí. ¿Nada oculto aquí? ¿Por qué hay fuego? No puede haber fuego por nada. Bueno, puede haber fuego por nada, pero... Parece raro. ¿Hay algo que prenderle fuego aquí? No me gustaría gastar mi palo para nada. Vamos a ir con no. No hay nada más que hacer aquí. Buen trabajo, Link. Seguro que no te muerden en el culo por ello. Oh, no. Corazones, no desespawnéis. Ha merecido la pena, al fin y al cabo. Muchos templos se pueden visitar luego como adulto, pero no tiene sentido si una vez que ya los he hecho como niño. Salvo por alguna... Es que es lo que me jodía de este juego. Algunos templos tenías que volverlos a visitar como adultos y querías conseguir alguna cosa secreta. Lo típico de hacerte todas las piezas de corazón, que es una cosa que... ¡Spoiler! No vamos a hacer aquí. En este lesplay no voy a tirar al 100% ni de coña. Porque ya digo, muchas cosas hay que ir específicamente a algunos sitios, apostas a dárselos. Y superar lo de pescar peces, olvidaros. Olvidaros de hacer lo del pez más grande. Quien no sepa lo que es, pero quien lo sepa, que sea la mayoría que se puede ir olvidando. A ver. ¿Tenía que tirarte esto a la cara? ¿Es posible? Hola, bicho nuevo enemigo. Parece que no. No, espera un momento. ¿Punto débil detrás? No sé, parece que funciona. Pinchar en el culo. Te vas a morir. Gracias. Este explota, explota. ¿Por qué todo explota aquí? De verdad que en la cara no te hago daño, ¿verdad? Si le puedo pegar dos veces cada vez en lugar de solo una, está mejor. Hay tres. Creo que tengo que mataros a todos. Sería lo normal. Me está saliendo fatal. Si intentas cubrir un ataque con fuego, creo que explota. O sea, creo que esto, que el escudo se va a la mierda, pero intentaré que no ocurra. Vale. Seguramente no hay que matarlos, simplemente hay que encender las antorchas, pero... Si están en medio, van a molestar. No te gastes, no te gastes. Bien. ¿Qué es que paso por una antorcha se reinicia el tiempo que tarda el palo en quemarse? O sea, no hace falta que lo vaya guardando todo el rato. Ahora, sin embargo, sí que lo voy a guardar. Ah, vale. Esto de aquí es donde estábamos antes que se veía el botón arriba. He completado uno de los lados. Ahora, si voy al otro lado, tengo que entrar por la puerta que antes estaba cerrada. Vale, bien. Ahora tiene todo sentido. Se han reiniciado los enemigos. O sea, que antes la tontería de coger la bomba y matar al enemigo del medio no lo he hecho para nada. ¿Dejaste una pared para romper con bomba? En la sala de atrás. Es cierto. Es cierto. Vaya putada. Vamos a hacerlo. Buenos días. No hay mucho camino para allá, así que merece la pena hacerlo. Lo único va a ser romper... O sea, las estatuas moverlas, que es un poco pesado. Siempre tiene que haber algún listo que se gane el sueldo. A ver, vuelve a aparecer por aquí. Ahora no va a volver a aparecer. Póngale, Eden. Quería ver si me daban corazones, pero bueno, no pasa nada. A ver, siempre que no se reinicien los... No, siempre que no hay que abrir las puertas de nuevo, puedo volver aquí sin mucha preocupación. Esto ya lo he completado. Lo que no se va a reiniciar tampoco son los jarrones. A ver, venga, lo tenemos, lo tenemos. Esta es la puñetera puerta. Lo que pasa es que los enemigos están aquí. Hay bombas, había bombas desde el principio. ¿Por qué no las cogí? Es un misterio. No las había visto. Que aquí habrá, como mucho, otra escultura dorada también. O un pesado de estos. Buenos días. ¿Me vas a intentar estafar de alguna u otra forma? Está bien, ganas de... ¿Quieres un palo de Q por 15 rupias? No, tengo dos. No necesito más. No. No me hace falta. Esto lo ponen por si acaso los han gastado todos. Porque no hay ningún palo de Q por aquí que haya salido. En esta sala no me sale ningún palo de Q. Esto ha sido un poco tontería de hacerlo. Perdi unos segundos semivaliosos. Por suerte, las antorchas siguen prendidas. Fuego. Hemos dado una vuelta muy bonita. Vámonos. Como si no hubiera pasado nada. Espero que no hubiera otra cosa escondida en esa sala. Porque ya sí que no pienso volver. Vamos. ¡Oh! Esta parte molaba. Primero, antes de nada, vamos a abrir esto. Pero aquí tenemos un efecto en cadena súper guay. Primero voy a... Voy a entrar aquí. Todas estas semisecretas. Sí, ya recuerdo esta parte. Vamos a... Vamos a tener la ventaja en esta pelea. Toma. Te tenía que atacar por el culo, ¿verdad? Sí, ¿no? O solo te dañaban las bombas. Tenemos un enemigo que solo te dañan las bombas. Mierda. Botón equivocado, pero me va a venir bien. Toma. No te vuelvas. No se te ocurra volverte. Tú desgraciado. Qué hijo de... Cucu. Hay que tirarle más... ¡Oh, no! Estos se suicidan. Bien. Bueno, me ha salvado el vídeo. Me ha salvado el vídeo y el giro inquietante. ¡El compás! La brújula, vamos. De toda la vida. Vaya tontería. Eh, para algo me servirá. Bueno. Vamos a insertar la bomba en el sitio evidente donde falta una bomba. Y vamos a esperar... Vamos a ver el espectáculo de luces y sonidos. No, Link, tú eres tonto. Link. Quería dar... Ah, ¿por qué intento hacer saltos hacia atrás? Para ver si se queda congelado en el aire. Ya está. Tenemos un corazón. Disfrutar del efecto especial porque no pienso utilizar una hada para curarme. Sube lentamente las escaleras. Caleras. Mente abajo. Bien, un corazón. Por lo menos se acabó el sonido ese. Ah, pensaba que si es una escultura dorada. Voy a tener que equiparme el tirachina, que no sé por qué me lo quité en primer lugar. Esto me ha venido bien, pero no por mucho más tiempo. Toma. No quería ver que se llama escultura. Y esa es dorada. La que no le puedo apuntar. Ahora, ¿podría escalar hasta ahí arriba? Sí, bien. Escultura dorada. No sé cuántas llevo. Si alguien está llevando la cuenta bien por él, pero yo lo descubriré cuando llegue al... Cuando llegue al sitio donde tengo que entregar las esculturas. Ahora, esos de ahí se van a mover. ¡Oh, no! Pájaros de fuego ya tan pronto. Te prenden fuego, ¿no? Es divertido, básicamente. No tiene mucho más... No tiene mucho más misterio. A ver, ¿quién choca? Probablemente se movieran los cuatro, pero bueno, yo tiro aquí a mansalva. Si alguno se mueve, pues le tiro con esto. Si consigo hacer que le dé directamente, debería explotar, pero... Creo que le he dado a alguien. No, no. Ese se está moviendo más rápido, no sé por qué. A ver. Esto no está funcionando. Necesito alguna estrategia, como por ejemplo la de antes. Tú. Despierta. ¿Ese es de verdad? No, espérate. Ese no puede ser de verdad. Un momento. ¿Tú por qué eres de verdad? Si tienes la escalera delante. ¡Ajá! Era mucho más fácil de lo que lo estaba haciendo. Excelente. Pues mira, no hace falta que matemos a esos dos. ¿Ves qué bien? Me habían confundido totalmente. Pensaba que había que hacer lo otro, pero no.